¿Qué ha hecho usted para ayudar a fomentar y a incrementar la producción en Guayana? Bueno, si algo nos preocupa es precisamente la producción. Nosotros, como gobernación, en el ámbito que nos corresponde, estamos, por ejemplo, produciendo 472 mil kilos de pollo ya. Pero repito, como lo dije hace un rato, no es que nosotros debemos ser los polleros. Queríamos aprender cómo se maneja la producción de pollo en ambiente controlado. Ahora vamos a duplicar esa producción, pero lo que queremos es enseñar, como lo estamos haciendo, a producir pollo. ¿Es autosuficiente en esa materia, en ese producto, el Estado? No, no. Todavía no. Fíjate que nosotros nos comemos más o menos 30 millones de kilos al año, en el Estado Bolívar solamente. En el Estado Bolívar. Y estamos produciendo, en el caso nuestro, apenas casi 500 mil. Vamos a llegar a un millón ahora, pero todavía es muy poco, ¿no? Sin embargo, estamos logrando el incentivo. También las políticas que, en materia agrícola y en materia turística del gobierno nacional, con respecto a la banca pública y la banca privada, han permitido tener una posibilidad de crédito muy aceptable, pero muy aceptable. Y eso ha hecho, enseñándolos cómo se trabaja, que mucha gente ya esté inclinándose a la producción de alimentos. Repito, porque teníamos el problema grave que en el Estado Bolívar todo es aluminio, hierro, acero, etcétera, etcétera. Ahora vamos a producir comida. Por eso te dice, comida, perdón, que estamos muy cercanos a ser el primer productor de leche y el primer productor de carne del Estado. ¿Y la pesca cómo está en el Estado? Estamos produciendo pescado también, 40 mil kilogramos de pescado, como un proyecto que se lo entregamos al sector comunal y al sector privado que vaya. Nosotros lo acompañamos técnicamente para enseñarlos a producir pescado en ambiente controlado también. Igualmente estamos produciendo hortalizas, ahí sí nos vamos a ir muy duro ahora, pero muy duro, porque estamos montando otro centro en la autopista Ciudad Bolívar-Ciudad Guayana, ahí estamos produciendo 250 mil kilos de hortalizas y vamos a 2 millones y medio de kilos de hortalizas, pero además allí mismo estamos montando un centro de recría y estamos además montando un matadero industrial de pollo, porque estamos produciendo pollo. Entonces esas son una cantidad de empresas que se han ido generando, igual que Transbolívar, Hidrobolívar, Granitos Bolívar, Alfarería Bolívar, etc. Y ahí tenemos ya un complejo de empresas que tienen que al final rendir un beneficio para desarrollo del Estado. Aquí dice Carlos Márquez, tu invitado de hoy es el peor gobernador que ha pasado por el Estado de Bolívar en toda la historia, pero aquí dice Ana Francisco, desde UNARES te mandamos gracias, Rangel, por todo lo que has hecho por nuestra comunidad, para todos los gustos. Claro. El otro tema es el de la conflictividad social en Guayana, el tema de SIDOR. Sí. ¿Se manejó bien esto? Yo creo que... ¿Esta represión que hubo contra las manifestaciones de los trabajadores no le hace daño al gobierno del presidente que se califica como presidente obrero? No, es que realmente lo adivinieron, no hubo represión, no la hubo, lo puedo decir. ¿Y la detención de trabajadores? Claro, no, se detuvo quizás a uno o dos trabajadores, que ninguno quedó detenido finalmente, pero además, conchale, yo creo que hay que ver la otra cara de la moneda, ¿no? Trancar dos días y medio una ciudad, día y noche, una ciudad completa con 800 mil habitantes, 850 mil habitantes, que no había paso de combustible para el sur del estado, no solamente para Ciudad Guayana. O sea, una cantidad de asuntos que se... Una mujer pariendo ahí dentro de un carro, etcétera, etcétera, etcétera. Que yo digo que esos no eran en sí los trabajadores de SIDOR, sino un grupillo de individuos que estaban empeñados en que el conflicto no se terminara. En buscar un muerto incluso, pero el gobierno nacional aguantó y aguantó. Nosotros aguantamos todo. ¿Por qué? Porque no queríamos... Primero, el presidente es un presidente obrero. El gobierno es obrerista. Protege a los trabajadores. Los ha protegido hasta el cansancio. Y yo creo que al final el resultado fue un triunfo extraordinario de los trabajadores de Guayana, de los trabajadores... ¿Ya se calmó el ambiente laboral allí? Ya está calmado. No hay por qué no estar calmado. Incluso está ya el ministro José David Cabello, ministro de Industria, y están reaperturando nuevamente la empresa. Se están reiniciando las operaciones de la empresa SIDOR. Bueno, gobernador, en ese caso, ¿qué va a pasar con los dirigentes sindicales del chavismo que no han estado de acuerdo con este contrato colectivo, como se ha discutido y las conclusiones de todo el proceso? Bueno, yo creo que no va a pasar nada. Ellos tienen que seguir... Van a seguir militando en el PSU. Perfectamente. ¿Son parte de mafias sindicales, como dijo José David Cabello? Mira, yo creo que cada quien se anota o se ubica en el momento determinado, o se ubicó, mejor dicho, refiriéndome a estas personas. Aquí salió un sindicalista, José Meléndez, como parte del comité ejecutivo de SUTIS, que es el sindicato de SIDOR, junto con ocho compañeros y fueron y firmaron el acta de cierre de la convención colectiva. Bueno, eso significa que ya lo que queda es firmar la convención colectiva, que deben estar por hacerlo, si es que no lo han hecho en estos días. Yo creo que eso... Primero, que es legítimo totalmente, porque es la mayoría de 11-8, y segundo, que es absolutamente legal. Eso ya convalida perfectamente esto. Yo creo que los trabajadores también obtuvieron, a mi entender, una extraordinaria convención colectiva, y también creo que asumen el compromiso de sacar adelante esta empresa que tanto la necesitamos los venezolanos. Aquí se pregunta a los invitados, ¿por qué no se han concluido las viviendas de la organización Campaña de Guayana? 11 años de atraso, dice estafa inmobiliaria. Campaña de Guayana, no estoy seguro de cuál es esa. Lo que sí estoy seguro es que en este momento estamos terminando 4.320 del lote que debemos terminar este año, de casi 26.000 viviendas que hemos entregado a la Gran Visión Vivienda, que ha sido un éxito rotundo en el Estado y en todo el país, sin duda alguna, y que ahora como premio nos están otorgando, no los 11.000 para el cupo que te dan todos los años, 11.000 viviendas, estábamos esperando 11.000, venimos de 8.300 y resulta que nos están dando 18.300 viviendas para ejecutar entre lo que queda este año y el año que viene. Creo que es un avance extraordinario, ya vamos a sobrepasar la vivienda número 30.000 en el Estado, que es extremadamente significativo y eso no lo para absolutamente nadie. Aquí, bueno, Esther Prieto y Carmen Aguilar hacen referencia a las empresas de producción regionales, cómo influyen en el desarrollo, y bueno, Roniel Farid hace referencia a las mafias en el área de Cabilla, Oro, Aluminio, pregúntele al invitado a lo de la vivienda, ya lo plantee por aquí, y me gustaría también preguntarle sobre qué expectativas tiene usted como gobernador de los cambios que ha anunciado el presidente Nicolás Maduro, ese sacudón, eso va a ser un sacudón de cuánta intensidad. Bueno, ahí sí es verdad que no tenemos conocimiento, pero lo que sí, yo puedo decir que es un gesto de mucha honra, es un gesto de mucha valentía, es un gesto revolucionario de verdad de todas las ministras y los ministros de haber puesto su cargo a la orden. Ningún ministro ni el vicepresidente de la República, Jorge Reaza, ha renunciado. Pusieron su cargo a la orden para que el presidente tome las decisiones que tiene que tomar como lo hace cualquier presidente o cualquier jefe de gobierno en cualquier parte del mundo. ¿Tienen en mente algunos ministros que deberían ser cambiados? No, ninguno. Excelente, excelente, todo ese gabinete. Tenemos excelente relación y yo creo que, volviendo a hace un ratico, el gobierno de calle nos ha permitido estrechar profundamente los lazos entre los diferentes niveles de gobierno. Bueno, gobernador, muchas gracias por haber venido al programa. Gracias, Vladimir, muy amable. Gracias.